Los Zulich en vivo Para San José A ver Para Gran Faraón Para San José A cada uno Y las manos arriba Con las manos arriba Se que va a doler Se que va a costar Pero aunque me duela Yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño Jugaste conmigo Será muy difícil Poderte perdonar Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Puro te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Puro te olvidaré Y las manos arriba Y las manos arriba Mojita, mojita ¡Eso! Bueno, si los de San José Campeón ¡Arriba! ¡Eso! 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 Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Aunque llores sangre Te olvidaré, aunque llores sangre, duro te olvidaré Y esa huequita, huequita, huequita Suena, y la mano, y las manos arriba ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde estamos arriba? Y esa huequita, huequita Suena, y la mano, y las manos arriba, arriba la pareja Y las manos, y las manos arriba, 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 arriba